Bueno, la verdad que fue un partido muy disputado, como lo planeamos. Pasamos de hacer una presión en los primeros minutos. Por ahí encontramos el gol, el penal. Agarramos la ventaja. Sabíamos que teníamos que estar bien parados porque teníamos un gran rival al frente que iba a aprovechar los espacios. Aún así encontramos el segundo gol, que nos acercaba al objetivo. Pero al final, pues ellos encuentran el gol que les da la clasificación. Pero soy muy orgulloso del rendimiento de cada uno de mis compañeros. Y la verdad que hay que aceptar la derrota y saber que este es el inicio de una nueva liga. Y tenemos que agarrar las cosas positivas de acá. Así como ellos fueron a proponer que haya ganado el partido hoy, también ustedes vinieron con todo. Sí, sabemos que...